Al verla solitaria y callada Pude acercarme, dije mi nombre y de su boca bien pintada salió el de ella Tuvo un acierto y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llena de tristeza Ay ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Y flacemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia que le encuentro Ahí en por favor tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y flacemos nuestras penas a besitos Juan Esteban y William Bastidas Los amores de Vanessa Escobar Jordan David García Sentimientos Se unieron nuestros cuerpos, nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama Toda la risa y los temores se apartaron y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos de aquel tiempo Y atrasamos los relojes porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel diciendo que encontró Un hombre que en minutos valoró su amor Que tiene que volver al mundo que la hirió Que perdone por la forma en que se decidió Que la entienda y no la busque por su decisión Y me dijo que un día de esto ella me buscará Que espere su llamada y nunca olvidaré La noche que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impaciente Preguntaba por su vida Quería verla, necesitaba escucharla De repente su llamada Me dijo ven te quiero ver luz de mi vida Ahí ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Y flacemos nuestras venas a besitos Ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin